Y donde estará esta mujer? Se fue, se fue, se fue Pa' donde, huelchiga, huelchiga Pa' donde, si por Y donde, pa' donde Y esta, lo suero Lo que? Lo suero Lo que? Y María se fue María se fue María se fue María se fue Y María se fue María se fue María se fue María se fue Where's María? She laughs María se fue María se fue María se fue Y María I don't know about who María se fue María se fue María se fue María se fue María 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 María, María, María. ¡Maria, María, María, María! ¡Exa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!